Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les voy a estar compartiendo algunos consejos si ustedes acaban de llegar aquí a Estados Unidos. La realidad es que cuando llegamos a este país, llegamos completamente novatos y nos toca literalmente empezar desde cero. Sé que pueden haber personas que quizás no tienen una persona que les guíe, que les dé un buen consejo. Cuando yo venía para Estados Unidos, yo decía, bueno, voy a tener casa, voy a tener carro, voy a tener un trabajo y voy a aprender inglés y que todo iba a ser así súper fácil. La realidad es que no es así súper fácil, no es de la noche a la mañana, todo es un proceso. Yo ya llevo casi 12 años viviendo en este país, así que créanme que sé de lo que les hablo. Así que espero que estos consejos les ayuden y comencemos. Y el número uno va dirigido para los más jovencitos. Y el consejo es que si ustedes vienen a este país jóvenes en edad de todavía poder estudiar, tengas un número de social o no, que entres a high school, no importa si son por los 3 años, 2, 1, medio año, no importa. Que empeces con el pie derecho a aprender inglés, no está de más que si tienes esa oportunidad, la aproveches. Si es que acaso ustedes dicen, bueno, yo quiero tener un poquito de dinero, podés hacerlo mientras estudias en high school, podés trabajar a medio tiempo, los fines de semana y en la noche, que fue lo que yo hice. Y sé que algunos de ustedes pueden decir, bueno, yo venía aquí solo por 2, 3 años, 5 años. Sé que hay personas que lo logran, pero me atrevería a decir que la gran mayoría terminan viviendo aquí 20, 30 años, toda su vida en este país y nunca se regresan. Y si ustedes son padres que acaban de traer a sus hijos, adolescentes, jóvenes, con tiempo todavía de poder estudiar, sean esa guía para ellos, métanlos a estudiar. Yo he visto casos de jóvenes que viniendo súper jovencitos se dedican exclusivamente a trabajar. Incluso un compañero de trabajo que tuve, recuerdo que él me dijo que él se arrepentía de no haber estudiado en high school, por lo menos. El segundo que puede parecer cliché, que ya todo mundo aburre, todo mundo lo sabe, es aprender inglés. Pero la realidad es que es muy importante. Yo no les estoy diciendo aquí, bueno, tírense su inglés sin barrera, súper perfecto, no. Pero mi consejo para ustedes es aprenda en inglés lo básico, lo suficiente como para que ustedes puedan trabajar, para que puedan ayudar a sus hijos en la escuela. Fíjame que yo sé lo difícil que puede llegar a ser tener que aprender el idioma. Y aquí están los dos motivos por los cuales personalmente creo que es muy importante que sepamos inglés. El primero es que te da una independencia, no necesitas, no dependes de nadie para hacer tus diligencias, no necesitas que pedir traductor. Y aquí no estoy hablando de los que están hasta ahorita empezando a hablar inglés o aprender inglés. Todos pasamos por ahí de que necesitas que te traduzcan, eso es normal cuando estás aprendiendo inglés. No necesitas exclusivamente ir a una escuela para aprender inglés, yo se los he repetido varias veces. Mi esposo, mi papá ellos no estudiaron, ellos hablan inglés. Y la segunda razón por la cual tenemos que aprender inglés es porque tenemos más oportunidades de trabajo. Oportunidades de trabajo que si no hablas el idioma, obviamente no las tenés. Ahora el siguiente consejo es saquen su licencia de conducir. Sé que en algunos estados si no tienes un número de social no te permiten sacar licencia, pero sé que en otros estados si te lo permiten, tengas o no tengas. Y con eso no estoy diciendo andar en pues malo, no. Yo cuando vine a este país anduve los primeros cuatro años en bus para todo, trabajo, escuela, todo. Pero por la misma experiencia te puedo decir que cuando tenés un carro tenés más libertad, más facilidad. Está muy bien andar en bus, todos pasamos por ahí, pero que sea una meta pues que puedas obtener tu carrito. No es cuestión de lujo, es cuestión de pues más cómodo y una necesidad también, que ya voy a estar hablando un poquito más de eso. Sé que tenés que darle mantenimiento al carro, pagar seguro de carro y gasolina, pero créame que vale la pena. Y no les estoy hablando aquí de cómprense un carro del año, no. Yo estoy totalmente en contra de eso. Cómprense un carrito usado, dos mil, tres mil, hasta cuatro mil dólares. Pueden hallarse un carro de buen estado. Yo personalmente les puedo decir que yo saqué mi licencia de conducir porque mi papá era el que me decía, hija saque su licencia. Cada vez que podía él me decía, hija saque su licencia, hija saque su licencia. Y yo lo que siempre le decía era, ¿para qué quiero licencia si yo no tengo carro? Él me decía, saque su licencia. Hasta que por fin le hice caso, me metí a sacar mi permiso de manejo y anduve un año completo con mi permiso de conducir sin tener carro. Ese fue acá el story time de cómo conseguí mi primer carro. Entonces no importa si no tienen carro ahorita, saquen su licencia. No importa, luego se ponen a ahorrar para su carrito. Es mejor tener licencia primero que el carro primero. Ahora les comparto aquí algunas ventajas de tener su carrito. Número uno, ahorras tiempo. Cuando viajas en bus y entras, por ejemplo, a las 8 de la mañana a trabajar, te tienes que levantar tipo 5 de la mañana, dependiendo de qué tan largo y cuántos buses tengas que tomar. Si vive bastante largo y te toca agarrar 2 hasta 3 buses, te tienes que ir con mínimo unas 2 horas de anticipación. Tienes libertad de salir y regresar a la hora que querrás. La siguiente ventaja es que no tienes que preocuparte por el clima. Si está nevando, está lloviendo, está muy caliente, está muy frío. Cuando tienes hijos, es más cómodo andar en un carro con 1, 2, 3 hijos. Y la última sería también oportunidades de trabajo. O sea, si tienes un carro, muy probablemente puedes agarrar un trabajo si queda 20 o 30 minutos, incluso 40 minutos. Yo conozco personas, yo misma viajé 40 minutos por un trabajo en carro que si no hubiera tenido carro, obviamente no hubiera tomado ese trabajo. Hay lugares en donde hay acceso a bus hasta cierto lugar, pero luego te toca caminar que 20 minutos más. Pero por eso no agarro el trabajo. Vuelvo y repito, muchas veces por no tener carro, desaprovechamos oportunidades de trabajo también. Ahora el siguiente consejo que les voy a dar es declarar en sus taxas. Tengas o no tengas un social, declara tus taxas. Ganés en efectivo, ganés en cheque, declara tus taxas. Hay personas que dicen, no, ¿para qué voy a declarar taxas? Me voy a gastar dinero, ta, ta, ta. Muchas veces pensamos solo en el presente, pero no pensamos en el futuro. La realidad es que en este país necesitas declarar tus taxas para hacer muchísimas otras cosas. Por ejemplo, para sacar tu licencia de manejo, necesitas presentar prueba de que has hecho taxas. Ahorita vos podés decir, bueno, yo estoy aquí, no tengo oportunidad de sacar papeles, vos no sabes en un futuro. Y para hacer ese papeleo de agarrar tu residencia y tal, necesitas tus taxas. Lo que va a pasar es que te va a tocar hacer taxas y te va a tocar pagar todos esos años que no hiciste de taxas. Para comprar una casa necesitas también mostrar tus taxas. Sin esas taxas un banco no te va a aprobar el préstamo para una casa. Así que si alguien por ahí les ha dicho, les ha aconsejado, mire, no hagan taxas, está ganando en efectivo, no hagas taxas, o mira, no tienes un socio, no hagas taxas, no les hagan caso. Mi siguiente consejo es comprarse una casita, háganlo. Yo sé que hay personas que están en contra de las deudas de las casas, creo que es una deuda que sí vale la pena. A diferencia de la deuda de un carro de 20 mil, 30 mil dólares, para mí eso es algo sin sentido. Pero en tu casita, que es el lugar donde vas a vivir, a la larga es una inversión. El siguiente consejo es saque sus tarjetas de crédito. Tengo entendido que dos a tres es más que suficiente. Yo personalmente solo tengo dos. En este país el crédito es muy importante. Es como decir, basado en tu crédito, en cómo está tu crédito, sé si sos confiable o no, sé si te puedo prestar o no. Por ejemplo, para comprar una casa necesitas tener un crédito. Claro, las tarjetas de crédito hay que saberlas usar sabiamente, no hay que endeudarse y luego no saber cómo pagar. Créanme que por experiencia se los digo. Tengo una amiga que en su momento ya no quería sacar sus tarjetas de crédito porque tenía miedo, no sabía cómo esto funcionaba. Aquí en YouTube pueden encontrar mucho información de cómo se usa una tarjeta de crédito, cómo funciona. Para darles como un resumen, algo súper rápido aquí de cómo funcionan las tarjetas de crédito. Por ejemplo, digamos que yo soy del banco, te presto 500 dólares. Si vos gastas los 500 dólares, yo espero que me los pagues el siguiente mes completito los 500 dólares. Si no me los pagas, yo te empiezo a cobrar intereses. Y esos intereses son bastantes altos. El punto con las tarjetas de crédito es, si gastaste 100, paga los 100. Te prestaron 500 y gastaste 500, paga de nuevo los 500 de un solo. Así es como tu crédito se va a ir para arriba. Vas a tener un mejor crédito. Pero busquen más información con respecto a este tema. El siguiente que yo ya les he hablado en otro video es, ahorren. Como les he dicho, no es de guardar, ok, 20 dólares esta semana y la siguiente semana me lo gasté. No, eso no es ahorrar. A menos que salgan emergencias imprevistos. Cuando ustedes sigan ahorrando y vean que han ahorrado 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil dólares y empiecen a ver que lo pudieron hacer y empiecen a ver lo que pudieron hacer con esos ahorros, créanme que van a entender la importancia del ahorro y van a querer seguir ahorrando. Te ahorraste 5 mil dólares, como 5 mil dólares que compras tu carrito sin deudas. Te ahorraste 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares que metiste a la deuda de una casa, diste un enganche de 20 mil dólares, dependiendo de dónde vivís. Y por emergencias imprevistos es bueno tener ahorros. Y el último es que siempre hay opciones de vivir mejor. Yo les he contado y les voy a dejar el video por acá de que yo vivía en unas condiciones muy malas y hoy día pienso ¿por qué yo no pensaba en moverme de este lugar? ¿Por qué yo no pensaba en buscar más opciones? ¿Por qué yo no pensaba en salirme de ahí? Hasta que una amiga me ayudó y me hizo ver eso que les estoy diciendo, que puedo vivir mejor, que hay muchas más opciones, solo tengo que buscar. Así que sépanlo, si ustedes están en unas condiciones muy malas, viviendo en condiciones muy malas, créanme que sí pueden buscar otro lugar más limpio, un lugar mejor. Con estos consejos yo termino este video, créanme que yo aprendí a lo largo de todos estos 11 años, todo esto, yo tuve guía de mi papá, tuve a esta amiga que me ayudó y otras personas que también me ayudaron, pero entiendo que a veces uno no tiene quien le diga, no tiene quien le diga, mira, puedes hacer esto de esta manera. Así que con esto concluyo, espero les haya gustado este video. Como siempre, muchísimas gracias por ver, si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal si no lo han hecho y déjenme en los comentarios y sugerencias de videos si ustedes quieren ver en este canal. Así que, bye. Chau.